Queremos anunciar que este viernes 7 de julio inicia el segundo pago del programa Tránsito a Renta Ciudadana. En este segundo ciclo, tras verificar el cumplimiento de corresponsabilidades en salud y educación y después de una exhaustiva operación Anticolados con cruces de información de diferentes bases de datos de los 3.300.000 hogares que se encontraban proyectados en el programa, más de 2 millones de familias cumplieron los requisitos y recibirán la transferencia monetaria acondicionada de manera escalonada a través del Banco Agrario y sus aliados en el territorio nacional. Los hogares bancarizados inician el 7. Ahora bien, para las familias no bancarizadas es a partir del 11 que se realizan los pagos. El gobierno del cambio invirtió en esta oportunidad 791.328 millones de pesos. Los montos que las familias recibirán, como lo hemos explicado, han sido asignados mediante criterios objetivos, teniendo en cuenta y priorizando mapas de hambre, si se trata de un hogar indígena o víctima del conflicto, la clasificación del hogar en el SISBEN 4 y la composición del mismo. Es importante resaltar que para el segundo ciclo de pago, 600.000 nuevos hogares se bancarizaron, lo que significa que hemos avanzado en uno de los propósitos que es la inclusión financiera de estos hogares. Por otro lado, se levantó la medida preventiva de suspensión a 200.000 familias cuyas fichas del SISBEN 4 tenían la marca en verificación. Estas familias ahora se encuentran en estado validado. De esta manera, las familias que no habían recibido el pago en el primer ciclo y ya se encuentran validadas, podrán hacer sus cobros en este segundo ciclo, previo cumplimiento de los compromisos. Y pues con la respectiva liquidación, se pagará el retroactivo del ciclo anterior y el acumulado. Adicionalmente, es importante resaltar que en el proceso de revisión y validación periódica de prevención de fraudes que se ha realizado en el programa, el Comité de Riesgos adoptó la decisión que a los 14.000 beneficiarios, que son servidores públicos y figuran como potenciales beneficiarios, es decir, familias que tienen alguna relación laboral o vínculo contractual con el Estado, como medida provisional se ha decidido suspender temporalmente a estos hogares. Es muy importante, para evitar las filas y las aglomeraciones que suelen hacerse en los ciclos de pago, tener en cuenta que existe un pico y cédula preestablecido de forma general para todas las plazas. Colombia, potencia de la vida.